Antes de comenzar este video, quiero recordarles que pueden visitar nuestro twitter, nuestra gran historia, arroba nuestra gran para cuales puedes visitar los videos de los que te perdiste, incluso ver las notificaciones de nuestros videos próximos incluso pueden twitternos para cuáles son sus dudas y también que investigación quiere que les haga para que lo publiquen en los próximos videos así que, comenzamos este canal que van a ver, los llevará a saber que ustedes no conocían quieren conocer la historia del mundo del espectáculo los deportes acontecimientos históricos y mucho más si quieren saber más de historia vamos a saber esta experiencia que tú te puedes imaginar a través de nuestra gran historia la comunidad LGBT fue uno de los movimientos muy importantes todavía en la actualidad en algunos países pero no era así como antes durante la edad antigua hay que tener en cuenta que no se puede tener aplicar el concepto moderno de homosexualidad es más acertado más hablar de prácticas homosexuales ya que lo más corriente era la bisexualidad así como un medio de incrementar el poderío militar de la comunidad por el medio de la prole por el matrimonio era una obligación la homosexualidad exclusiva un lujo que muy poco se podía permitir en Mesopotamia se describía en prácticas homosexuales masculinas desde un principio a su mérito tanto en hombres como muchachos pero en los años 2100 hasta 560 antes de Cristo en Babilona también se documenta la existencia de la homosexualidad que era considerada como algo corriente y no se condenaba por ejemplo por el relato épico de Hilbert Metz que se muestra una relación erótica del héroe con su compañero Erid Vigou durante los años 1800 y 1700 antes de Cristo sus vecinos los asarios eran intonentes con la homosexualidad masculina durante el renalo de Tirluplacir I en el periodo medio del imperio se condenaba con la castración según lo encontrado en una tablilla con la siguiente ley si un hombre desodomiza a su compañero y a ellos prueban los cargos y le encontrarán culpable y se le domizarán a él y le convertirán en eunoco sin embargo el código de Jaurel se menciona a los salvitos que podían tomar con unas varias esposas y tenían derechos de la herencia y de propiedad semejante a los hombres los registros más históricos sobre la homosexualidad en el antiguo Egipto son muy escasos y la mayoría de las veces ambiciosos la referencia más explícita de la homosexualidad en la cultura egipcia están los mitos de Zed y Orius la leñeta cuenta como Zed domina el alto Egipto mientras que su sobrino Orius domina el bajo Egipto lo que personifica la separación real de ambos territorios durante el periodo predinástico de Egipto Zed tardó de violar a Orius y lucharon en el hilo transformando en hipopotamos durante días en la lucha Zed le sacó el ojo a Orius mientras que Orius arrancó el pene de Zed con a través de los años sigo todavía igual pero ¿qué pasó con la edad moderna y la edad contemporánea? durante los siglos XVII y XVIII se detectaron los primeros focos de subcultura homosexualidad modernos en las grandes ciudades como Londres, París o Amsterdam donde las relaciones homosexuales se establecen principalmente entre hombres adultos en lugares con muchachos que se podían encontrar en locales específicos amenazos con espectáculos transvestidos algunos países provocó una reacción violenta en los estados que intentaron controlar a través de este error ejecutando a algunos homosexuales una de las masacres que se produjo en Europa fue la masacre de 1730 en Amsterdam en el que fueron ejecutados al menos 24 personas comenzó el abandono de la edad de la soberanía como un vicio causado por la lujuria y surgió el provocamiento de que trataba el gusto de particular de una minoría de personas durante el renacimiento se produjeron en muchos cambios culturales y políticos pero la persecución a los homosexuales no solo continuó con la misma intensidad sino durante la época se produjeron algunas de las mayores persecuciones tanto por las autoridades eglesiásticas como por las civiles de toda Europa en España la Inquisición española tenía posibilidad sobre el crimen de Sodamia en la Corona de Aragón en los tribunales de Barcelona, Valencia y Zaragoza un 13% de los juzgados por la Inquisición eran condenados a muerte en la hoguera juzgados por Sodamia entre 1500, 700 y 1630 fueron unos 1000 especialmente Severos fue un tribunal de Zaragoza que entre 1571 y 1579 juzgados a 543 personas de Sodamia de las que 102 fueron ejecutadas mientras que todavía se guiar con la persecución de homosexuales en toda Europa hubo algo muy importante en Francia durante las revueltas de la Revolución Francesa abolió en 1791 basándose en los principios filosóficos de la ilustración y espíritu de libertad de todos aquellos delitos que se refirieron como imaginarios como la brujería la jierarquía y la soberanía el código penal francés de Napoleón conservó tal despenalización al que consiguió solamente delitos las conductas de Perjolicán a un tercero aunque se tradujo alguna medida de restricción relativa a la ofensa de la descendencia pública que posteriormente se usó para restringir el ámbito de la homosexualidad de ser la base de la censura las conquistas de Napoleón y la influencia cultural francesa extendieron esta forma de la legislación por Europa y América ya con el paso de los años hubo un movimiento de liberación en Alemania entre los años 1890 y 1934 a pesar de que Alemania existía la legislación que penaba la homosexualidad en el artículo 175 del código penal durante la República de Weinberg la presión policial era baja en algunas grandes ciudades Berlín era considerada una ciudad liberal con muchos locales incluidos nocturnos gay había cabarets donde los turistas y locales tanto heterosexuales como homosexuales disfrutaban las actuaciones de transformistas durante el segundo imperio alemán empezó a transformarse el movimiento de rededicación de los derechos de los homosexuales que se convertiría en el más activo del mundo durante la República de Weinberg en 1897 se creó en Berlín el Comité Científico Humanitario conocido como Winslet Shelfield Humanitarian Committee conocidos como en sus iniciales WHK para luchar con la despenalización de la homosexualidad y su reconocimiento social así como de las transexuales convirtiéndose así en la primera organización pública de defender los derechos de los gays del mundo todos los avances producidos durante la República de Weinberg se vinieron abajo con la llegada de Adolf Hitler y el partido nazi al poder en 1984 durante la época nazi se consideró la homosexualidad un rasgo de inferioridad y un defecto genético que impedía la repercusión de la raza aria por lo que endureció la aplicación del artículo 175 del código penal alemán que decía un acto sexual antinatural sometido entre personas de sexo masculino o de humanos con animales es punible con presión también se puede disponer la pérdida de sus derechos civiles los alemanes considerados homosexuales fueron arrestados encarcelados e internados en campos de concentración al igual que los homosexuales los territorios ocupados donde muchos fueron asesinados de acuerdo al historial alemán Klaus Müller se calcula que aproximadamente 100.000 hombres fueron arrestados entre 1933 y 1945 aproximadamente la mitad fueron encarcelados de ellos entre 15.000 y 10.000 fueron enviados a campos de concentración de los cuales sobrevivieron unos 4.000 al finalizar la guerra un personaje muy alto de comparación con otros colectivos debido a los maltratos que sufrieron los homosexuales dentro de los campos de concentración eran identificados con un triángulo invertido de color rosa aquellos homosexuales además eran judíos se les obligaba a usar una estrella de David cuyo triángulo invertido era rosa este símbolo en memoria del externo de los campos de concentración es usado en la actualidad por asociaciones que luchan contra la discriminación por los motivos de orientación sexual en general se puede afirmar que el lesbianismo como tal no fue perseguido por el sistema a pesar de juristas aislados pedían un castigo y el movimiento lésbico y feminista fuera prohibido ya restablecido el artículo 175 del código penal durante la Alemania nazi fue un país muy diferente contemporáneamente la persecución así no tuvo lugar una persecución menos conocida pero no menos devastadora en la unión soviética paradójicamente la base que motivó la persecución era muy similar a la de los nazis es decir el concepto subbiológico de degeneración consideraba que la homosexualidad era una tara ligada a la decadencia moral y física de la correcta burguesía la homosexualidad no solo era una actividad contra la naturaleza sino también contra la sociedad socialista y como tal tenía que ser erradicada de todo el territorio soviético por lo que se introdujo en 1934 el artículo 121 del código penal de la URSS que decía 1. Sexual de un hombre con otro hombre se penalizará con la privación de la libertad por un periodo de hasta 5 años 2. Sodamia agravante si se aplicará violencia física amenazas se practicará con un menos o abusará de la superior con alguien independiente se penará con una privación de la libertad de hasta 8 años cientos de millares de personas fueron internados en vulgar por homosexualidad donde muchos nunca regresaron debido a la brutalidad a la que fueron sometidos legislaciones similares que implantaron en todos los países de la órbita soviética y china además la homosexualidad fue usada frecuentemente como arma de las luchas políticas de la URSS para acusar a los empresarios políticos y hundir los planes contra ellos ningún país hizo una marcha gay si no fue hasta el 28 de junio de 1970 en Nueva York Estados Unidos ese día fue el primer aniversario de los disturbios de Stockwell hace un año atrás el 28 de junio de 1969 durante los disturbios ocurridos en el barrio Grand Valley en un barrio llamado Stockwell el cual se produjo una redonda policía que terminó en enfrentamientos y marchas tal evento se considera trascendente en la historia del movimiento gay aunque no era la primera vez que los homosexuales se pusieron de forma violenta a los abusos de las autoridades la respuesta de la comunidad gay fue muy diferente los resultados más importantes de Stockwell vinieron posteriormente de forma pacífica porque fue el catalizador que consiguió que las personas del colectivo LGBT se organizara de forma generalizada para exigir sus derechos y luchar contra la discriminación y los abusos ese aniversario fue el que se organizara la marcha del orgullo gay a la actualidad recorrió 51 manzanas hasta Central Park en principio en Nueva York y posteriormente en muchas ciudades del mundo en Francia la primera acción del activismo homosexual se realizó a principios de 1971 el recién creado Front Homosexual de la Acción Revolutionary que quiere decir Frente Homosexual de la Acción Revolucionaria por sus siglas FHAR encabezado por Good or Good Ingenio uno de los principales líderes interrumpió un programa de radio conducido por Mary Gregory titulado Homosexualidad este doloroso problema el 10 de marzo de 1971 en un principio el FHAR estaba encabezado principalmente por lesbianas que venían del movimiento feminista como la escritoria Moniki Witski pero en pocos meses desequilibró la composición del grupo por el aumento del número de componentes masculinos con la aparición del psicoanálisis en la década de 1890 se produjo un cambio de la percepción de la homosexualidad de una parte de las sociedades occidentales dejaron haber a los homosexuales como vicios pecadores o delincuentes para hacer enfermos mentales lo que lejos de ser un supuesto avance en un perureamiento ya que no solo había que lidiar con los fanáticos religiosos y los políticos represores sino también con las psiquiatras y de las más diversas teorías sobre la materia los homosexuales incluso en lugares donde no era delito corrían el riesgo de que les intentara curar muchos homosexuales de todo el mundo fueron internados voluntariamente o a la fuerza en psiquiátricos y sometidos a lesivas terapias de orientación sexual durante la mayor parte del siglo XX el 17 de mayo de 1990 se produjo uno de los hitos de la historia LGBT la OMC retiró la homosexualidad de la clasificación estadística internacional de enfermedades y otros problemas de salud esta exclusión de la lista de enfermedades mentales fue seguida por el resto de las organizaciones médicas del mundo el Reino Unido hizo lo propio en 1994 seguido por el Ministerio de Salud de la Federación Rusa en 1999 y la Sociedad China de Psiquiatría en 2001 una vez que Europa y casi toda América se consiguió la desplendida situación de la homosexualidad la siguiente reivindicación de los finales del siglo XX y el comienzo del siglo XXI además de luchar por la desplendida de la sodomía del resto del mundo han conseguido el reconocimiento de las unidades civiles y el matrimonio entre personas del mismo sexo se requieren así los derechos de las parejas homosexuales a los de los heterosexuales en materia como energía acceso a coberturas sociales de la pareja o beneficios fiscales el primer estado del mundo de legalizar los matrimonios homosexuales fueron los Países Bajos en 2001 produciendo el primer matrimonio en el ayuntamiento de Ancer el primero de abril de ese mismo año el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo existía ya en varias comunidades automáticas españolas según las cuales se reconocían en dichas parejas contra uniones civiles y no constituían matrimonio en sentido estricto de corto similar son las leyes de países como Noruega Suecia Finlandia Islandia Israel Dinamarca Reino Unido algunos estados estadounidenses en Argentina las ciudades de Buenos Aires y Villa Carlos Paz y la provincia del Río Negro y en México en el estado de Coahuila y en la ciudad de México con la llamada ley social de convivencia tales leyes regular las uniones de dos mujeres entre dos hombres ortogándoles el reconocimiento legal pero sin considerar matrimonio la adopción en parte de las parejas homosexuales es un derecho reconocido en Bélgica los Países Bajos Suecia Sudamérica España Islandia Reino Unido Israel Canadá Argentina y ciertos territorios de los Estados Unidos Dinamarca Francia Alemania Noruega permitían la adopción del hijo del otro miembro de la pareja de hecho o unión civil matrimonio entre personas del mismo sexo en la ciudad de México en relación con lo anterior cabe señalar que antes del matrimonio igualitario en el distrito federal la ley de sociedades de convivencia vigente desde el 2006 reconocida a las uniones entre personas del mismo sexo mediante el convenio que no retocaba el derecho de fidelación y de seguridad social para los convivientes no constituía ningún acto de modificar el estado civil de las personas corrientes pues firmantes pertenecientes solteras o solteros a diferencia del matrimonio contrario ante el juez del registro civil el 21 de diciembre de 2009 la asamblea legislativa aprobó un emendio del artículo 146 del código civil para el distrito federal que es actualmente la ciudad de México misma que dejó de calificar del sexo los contrayentes como anteriores lo hacía que quiere decir el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer la reforma fue publicada en la gaceta del distrito federal por instrucción del jefe de gobierno capitalino el 29 de diciembre de 2009 y entró bigón en marzo de 2010 por vía de consecuencia a partir de entonces el matrimonio entre personas del mismo sexo es lícito en el distrito federal y puede ser reconocido en el resto de la república mexicana tras la apelación de la corte suprema de la india revirtió en diciembre de 2013 el fallo de la corte suprema de nueva daed volviendo a dar vigencia a la sección 377 del código penal indio que castigaba la homosexualidad con hasta 10 años de cárcel en septiembre de 2018 la homosexualidad fue despenalizada en la india después de que 5 magistrados de la sala del tribunal supremo de este país decidieron dejar que consideran las relaciones sexuales voluntarias entre personas adultas del mismo sexo como un delito echando por tierra una legislación de la victoriana era como el territorio formada parte de las colonias del imperio británico la sentencia tribunal constituyó un gran logro para el movimiento LGBT de india así como la sociedad civil en general como profundas influencias en otras naciones o la región a pesar de la anterior paso al avance de la homosexualidad en india ha sido generalmente tomada como un tabú tanto por la sociedad india como el gobierno el pintor chapánico Fabián Chávez hizo Emiliano Zapata posando desnudo sobre un caballo con una pose femenina su pintura fue exhibida en el palacio de bellas artes para representar a la comunidad LGBT pero esa pintura fue muy disgustada entre la unión nacional trabajadores agrícolas y una falta de respeto por el héroe revolucionario y hubo una confrontación entre la UNTA contra la comunidad LGBT hubo una riña que terminó con varios lesionados después de lo que sucedió su nieto de Emiliano Zapata habló al respeto de eso nosotros como familia es denigrar la figura de nuestro general pintándolo de gay yo no tengo nada contra los gays tengo muchos amigos pero pues la verdad se han conducido de la mejor manera y no sé por qué en bellas artes un lugar tan importante para todos fueron a exponer la figura de nuestro general en esa forma y no lo vamos a permitir debido a lo sucedido la Secretaría de Cultura y el Instituto del Palacio de Bellas Artes decidieron retirar la pintura para evitar problemas y evitar el enfrentamiento como sucedió en los días anteriores en la actualidad algunos países tienen leyes de la homosexualidad que son condenados a muerte y estar en presiones algunos países en el alrededor del mundo tienen sus derechos la comunidad LGBT no hay que discriminar son como seres humanos y tienen el mismo respeto que nosotros ¿qué te pareció de esta historia? si tienes dudas pueden enviarme unos comentarios u opiniones al respecto pero si te gustó este video solo dale pulgar arriba y si quieren saber más de nosotros solo entran a nuestro canal suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos